Quiero primeramente agradecer de corazón al Club Puebla desde su más alto directivo hacia la última persona que trabaja en el staff por haberme dado la posibilidad de regresar a México y de disfrutar por completo este tiempo, tanto yo como mi familia que está sentada aquí a mi lado. La verdad que fuimos muy felices aquí en Puebla. Me he encontrado con personas maravillosas, con una directiva a la altura del equipo, con un cuerpo técnico, con dos cuerpos técnicos mejor dicho porque han pasado dos, con muchas ganas y con mucha unión con respecto a los objetivos que tenemos. Y quiero agradecer de corazón porque en estos últimos días me ha llegado la posibilidad de regresar a un club como Independiente que es y va a ser siempre mi casa y si no hubiese sido Independiente el club que estaría de por medio, la realidad es que yo no hubiese tomado esta decisión porque aquí realmente éramos muy felices. La realidad es que me conmueve mucho esta propuesta de Independiente porque es mi casa, se trata de mi familia, se trata de un club que me dio la posibilidad de jugar en fuerzas básicas, que me dio la posibilidad de ser jugador profesional y que hoy en un momento de dificultad siento que puedo ser un aporte muy grande. Entonces vuelvo a repetir, si no hubiese sido el club Independiente que estaría de por medio, yo esta decisión no la hubiese tomado porque vuelvo a repetir, aquí estaba muy feliz. De hecho fue una de las cuestiones que hice énfasis hoy en la despedida con mis compañeros porque lo que más triste me pone es el momento de la decisión, no la decisión. Entonces en el fútbol hay veces que pasan estas cosas, que tenemos que tomar decisiones repentinas y no quiero ser egoísta porque la realidad es que mis compañeros y tanto el entrenador como la directiva y toda la gente del club entendió el porqué de este momento y siento que yo también siento que el momento no es el indicado pero es el necesario. Y la realidad es que lo que ha pasado en Estados Unidos es crecimiento, es crecimiento no solo para Puebla sino para todos los equipos de la Liga Mexicana porque no solo a nosotros nos ha pasado encontrarnos en situaciones adversas en momentos del juego. Entonces lo que sí te puedo decir es que del día uno que llegué este equipo ha demostrado que en los momentos complicados es donde más unión había y donde más confianza hay entre nosotros y la realidad es que esta no va a ser la excepción y que confío mucho tanto en el entrenador como en el proyecto y la directiva y en los jugadores que van a ser capaces de poder revertir todo esto y de poder seguir en el rumbo que el equipo y la institución lleva hace años. ¡Gracias!